La llama del amor entre Andrea Legarreta y Erick Rubin se apagó. ¿Por qué Andrea va a estar taponeando una infidelidad? No hay ni ganas ni siquiera. Yo soy un mantenido desde hace cuantos años, mantenido desde hace cuantos años. De poner el send, de mandar este mensaje a la gente. Tras el anuncio sobre la separación de Andrea Legarreta y Erick Rubin, el nombre de Erick Rubin generó polémica, cuando unas imágenes se filtraron en redes sociales, donde aparece en el centro nocturno con una mujer que no era su esposa. Andrea Legarreta, a través de los medios de comunicación, aseguró que el cantante le estaba poniendo el cuerno. Pero ahora con un video Erick Rubin quiso ponerle punto final a estos rumores. El cantante explicó que estaba en una reunión de negocios, y que fue invitado por varias personas a visitar diferentes lugares, para conocer a posibles socios y colaboradores. Y aunque ambos tienen proyectos personales, eso no significa que tienen que estar juntos todo el tiempo. Además aseguró que Andrea Legarreta confía en él y conoce su manera de trabajar. El cantante también mencionó que no tiene que dar explicaciones a su esposa sobre sus acciones, ya que son personas independientes con sueños individuales que quieren cumplir. Se puede decir, que Erick siempre se la ha dado de muy coqueto, y nos presumió su larga lista de sus enamoradas. Si bien el extimbiriche, nos presumió por todo lo alto a todas y cada una de las conquistas que ha tenido con múltiples famosas. Total se dice que al final se terminó casándose con la presentadora Andrea Legarreta, la cual si la comparamos con todas las demás ha sido la menos exitosa. Por otro lado, Andrea Legarreta ha logrado ganarse el corazón de absolutamente todos los mexicanos. Y es que ahora fuentes cercanas a Andrea Legarreta, aseguran que efectivamente esta famosa conductora tiene un romance extramarital, con el también actor Cristian de la Fuente, un amor que no lleva poco tiempo, sino que lleva ya sus buenos añitos. No obstante Andrea Legarreta, no piensa sacarlo a la luz, porque definitivamente su buena imagen se vendría abajo. Que desde el día uno se aman, y estamos juntos porque nos amamos. Supuestamente el romance entre ellos dos comenzó hace más de 10 años, donde Cristian de la Fuente apenas estaba degustando como galán de telenovelas, y fue durante una emisión del matutino hoy, donde se dio el flechazo entre ambos. También se aseguran que Cristian de la Fuente, no solamente ha tenido un amorío con Andrea Legarreta, sino que indudablemente fue la que dejó una huella enorme en su corazón, a tal grado que supuestamente hasta la fecha ellos dos siguen juntos. Dicha fuente cercana dijo a medios de comunicación, que durante un momento Andrea Legarreta sí pensó en divorciarse de Eric Rubin. Para ahora sí estar con el verdadero amor de su vida que es Cristian de la Fuente. Por los momentos sus sentimientos no se pueden esconder, muchos aseguran que Andrea Legarreta y Cristian tienen más química, que Andrea con su esposo. No fue hasta entonces cuando Alan Tache que era conductor de hoy, le dijo a Andrea Legarreta que Cristian era su novio, esto se lo dijo riéndose, pero ya sabemos que entre broma y broma la verdad se asoma. Andrea se sintió muchísimo con esas palabras, y le dijo que no era nada correcto que dijera eso, aunque después le hicieron caso a Andrea Legarreta. Aunque la propia conductora decía que no tenía nada, pero demostraba lo contrario con hechos, cuando se lanzaba miradas tan coquetas, no solamente coqueteaban en pleno programa en vivo de hoy, sino que a través de redes sociales, con las felicitaciones que se mandaban era más que evidente que entre los dos había algo. Cabe mencionar que en los últimos días y tras hacer oficial su ruptura con Andrea Legarreta, Eric se pronunció bastante molesto ante los comentarios absurdos que han hecho sobre él y Andrea. Se puede decir, que estos son los dos grandes motivos por la cual su relación llegó a su final. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.